Con la vuelta de Juan Román Riquelme, aquí se nos viene el 10, aquí se nos viene Boca encabezado por Román, aquí aparece Boca Juniors. Es realmente conmovedor el afecto de la gente de Boca por el retorno de Riquelme. Parado frente a la pelota, Damián Licio, ya están jugando, Boca frente a Unión, Chavivimos, sentimos y disfrutamos con Riquelme, claro, como que no, en una gran primera intervención. La pelota ya la va sacando sobre un costado correa, el capitán y referente del conjunto de Facundo Saba, del conjunto de Unión de Santa Fe, la primera infracción, la Cobra Pitana. La sufre Licio, esto será tiro libre en la zona media para Unión de la provincia de Santa Fe, en el comienzo del partido. Nuevo lateral para Unión de Santa Fe, en el área espera Magnín junto a Fausto Montegro. Se muestra Franzoya para la corta, Licio, la trabaja bien en la reanudación del juego Saba. Licio que cara, Licio que engancha, Franzoya que va, otra vez Licio, es el primero, atrás para Magnín, lo sobró, le quedó a Montero, golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Unión de Santa Fe! Apareció Damián Licio, con qué categoría picó esa pelota el pibre Licio. Una gran combinación con Franzoya y Unión gana, da el golpe en la bombonera a los 26 minutos del primer tiempo. Unión 1, Boca Juniors 0, Damián Licio, el autor del golazo. Ya lo había transitado Franzoya con facilidad ese espacio. Ahora apareció Licio, que había jugado muy bien el último partido de Unión de Santa Fe. La pica cuando sale Orión para taparlo y marca un gol de excelente factura. Lindísimo gol para que Unión le gane a Boca por 1 a 0. De Desma trabaja en la derecha de Boca, hay una enorme diferencia. Montero recién le quitó la pelota a Rodríguez. Allí va Fausto, centro de Montegro. Se va para el segundo, el remate. ¡Gol! Magnin, gol! ¡Gol! Y Unión de Santa Fe, la mesa estaba servida, la fiesta era para Boca, para Riquelme. La está complicando en la noche de la bombonera. Unión de Santa Fe, Unión 2, Boca Juniors 0 a los 34 minutos. ¡Mai Ming le complica la vida a Boca! Ahí llega la pelota sobre la franja izquierda. Por aquel lugar llega el delantero. Tiene un espacio, pero que se lo fabrica él. Se saca la marca de encima, le pega con la derecha. Busca el segundo palo y logra este segundo gol para Unión de Santa Fe. Los dos arrancaron siempre por la izquierda. Este es Riquelme, recibiendo del pitch y a Robes. Le pasa pura velocidad a la izquierda a Clemente Rodríguez. Avanza Román Riquelme. Va a enganchar Riquelme, metió para Rodríguez. Otra vez para Román, así va Riquelme por el descuento. ¡A colocar Riquelme! Lo más claro de Boca fue de Román. Besando el palo y Quiarro se va a hacer disparo. Con la categoría que tiene el 10 de Boca. Ahora salida para Unión. La estuvieron buscando todo el primer tiempo. No salió. Ahí corre Clemente Rodríguez, como en los viejos tiempos. Habilitado, devuelve porque él había gestado esta pared en la descarga para Riquelme. Y remata en unión. Herbes, Palacio, Herbes. Señoras y señores, el árbitro Néstor Pitana marca el final de los primeros 45 minutos. Tardará la orden Pitana. ¡Ya vivimos! Sentimos, disfrutamos los segundos. 45 minutos de Boca Juniors 0. Unión de Santa Fe 2. 26 minutos de la primera parte Licio para el conjunto Tatengue. A los 34 también de la primera parte aparecía en el marcador Bruno Bianchi. Para poner 2 a 0 al conjunto de Facundo Saba. En el área esperan Silva y Herbiti. Es todo de Boca. Lebedezma que mete Silva a la baja. Herbiti buscaba a Riquelme. Y el descuento, Román. La viza Riquelme. Saque de arco. Está abasteciendo con más criterio. Le da más contenido a la llegada del equipo de Boca. Que está jugando muchísimo mejor que en el primer tiempo. Estos primeros minutos, estos primeros 8 minutos fueron totalmente de Boca. Riquelme ha participado mucho más. Tiene más colaboración en Herbiti. Y Herbiti se ha transformado en figura fundamental de la mitad de la cancha. Peter Herbiti lo vio, sí. Viene para Walter. Gire usted a Herbiti. Gire usted y espérenle a Riquelme. Mira que libre Clemente. Viene para Rodríguez. Espérenle a Riquelme. Espérenle a Riquelme. Espérenle a Riquelme. Ahora, ahora, ahora. Clemente. Herbiti. Riquelme en el descuento. Riquelme, Riquelme, Riquelme. Ahora sí. ¡Román! Lo tuvo Román. Lo tuvo Riquelme. La hizo toda el 10 de Boca. El capitán se lamenta la pelota. Se va centímetros del travesaño. Otra buena participación de Riquelme. Mucho más activo, mucho más efectivo en este segundo tiempo. Ahí aparece Clemente Rodríguez. La descarga perfecta de Herbiti. El amague que hace Riquelme. Observen cómo recibe. Ahí se va Clemente. Herbiti que se la da a Riquelme. Ahí va hacia el quiebre. Se saca la marca. Una jugada magnífica, pero no fue suficiente. Este Santiago Silva, con esfuerzo, la va dejando atrás. Franzoya para liquidarlo. Enfrentó al arquero Franzoya. Se arremató. ¡Palo! ¡Magnin! ¡Gol! 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 De unión de Santa Fe, Magnin. Este gol se lo hace Boca. Bianchi no lo puede creer. A los 15 minutos y medio del segundo tiempo, Batacazos. Y los hay. El remate en el palo de Franzoya. Magnin se encontró con un regalo y lo empujó a la red. Garunión. Unión 3. Boca 0. Magnin, la autor del tercero. Queda solo Herbes para defender. Un regalo defensivo de Boca. Silva que fue a buscar esa pelota. Lo hizo muy mal. Se la regalaron a Franzoya. Usted lo vio. Remate de Franzoya. Devuelve el palo derecho. Y aparece Mañin sin nadie. Totalmente descuidado para aprovechar este regalo defensivo de Boca. Esta es la secuencia anterior. Qué bien que se acomoda Palacio. La pelota da exactamente en el ángulo. Coincidimos con Rodolfo en que hay una participación de Perafán. A ver. Sí, hay. Y se insiste con la misma fórmula. Va a haber posibilidades para que salga Perafán. Se quedó a mitad de camino Perafán. Ganó Burdizzo. Y se queda con el peligro el arquero. Habían llegado dos con posibilidades. Burdizzo y la estaba esperando atrás Silva. Que ha encontrado la manera de salir de la posición de Opsay. Que le está proponiendo tácticamente siempre Unión. Se va a retirar de la cancha. Se terminó el partido para el número 7, Montero. Y va a ingresar el 16, Emanuel Moreno. Que en principio no iba a estar en la lista. Entró de última porque Sarmiento tuvo una contractura en el hombro. Herbe. Bien por Herbe. Coloca al centro. Silva. Gol. Gol. De Boca. Santiago Silva. A los 43 minutos y medio. Descuenta el uruguayo. Descuenta Boca. Ahora Unión 3. Boca Juniors 1. Santiago Silva. El autor del gol. Y la está esperando en el lugar que le pedíamos desde el primer momento. La franja central apuntándole al punto penal. Ahí Silva finalmente se dio el gusto por lo menos de achicar la distancia. Colazo, Riquelme. Va Riquelme, apunta y dispare. Así va Román. Riquelme. Habilitado Glandi. El centro para Silva. Correa. Señoras y señores. Bombonerazo. Batacazo. Contra todos los pronósticos. Final del partido. Ante la disazón de Riquelme que vuelve a jugar en Boca después de mucho tiempo. Con Bianchi en el banco de los suplentes. El último en los promedios. El último en la tabla. El que no ganaba casi hace un año. Esto tiene el fútbol. Unión de Santa Fe. Le acaba.